¡Aquí no lea! ¡Chicol de agua! Por todos los sectores de la cancha, nuevamente, claro, Reguineros estaba tomando la marca. Va hacia adelante, Olea, amaga, se echa hacia atrás, Reguineros sigue con él hacia adelante y aparece por detrás Marco Olea, un jugador que siempre está al acecho ahí en el área. Se parece mucho a Marcelo Corrales en su estilo, algo de Salas también tiene, porque siempre está tratando de conectar algún centro. Lo vean, excelente el cabezazo, no tiene nada que hacer, dalsazo y lo que ha sido la tónica de este partido. A la espalda de los jugadores de Guachipato aparecen los...